Elegir ver lo bueno en los demás es una gran cualidad, pero tener expectativas irrazonables solo hará que te decepciones de ellos. Es importante que recuerdes que todas las personas pasan por momentos diferentes en sus vidas, por lo que sus pensamientos y acciones pueden no coincidir con los tuyos. Para tener relaciones más exitosas y menos estresantes, en este video te comparto 10 cosas que necesitas dejar de esperar de los demás. Iniciemos. 1. Deja de esperar que siempre hagan lo correcto. La moral y ética de las personas difieren en función de muchos factores, como su educación, cultura, creencias espirituales y demás. Lo que crees que es correcto en una situación, puede no ser correcto para los demás. Así que mejor enfócate en tu propia moral, y deja que otros vivan como lo deseen. Claro, siempre y cuando no te hagan daño a ti, ni a las personas que te importan. 2. Deja de esperar que sean perfectos. Si ves las imperfecciones como perfectas, entonces nunca te sentirás decepcionado. Así como tú, todos cometen errores en un momento u otro. En lugar de criticarlos por ello, debes ser comprensivo y alentarlos a seguir adelante. Deja de perseguir la idea de la perfección. Si no lo haces, nunca estarás satisfecho con nada ni con nadie. 3. Deja de esperar que estén de acuerdo con cada palabra que dices. Incluso los mejores amigos no están de acuerdo en todo. Así que no te enojes cuando la gente desafíe lo que dices, o simplemente tengan una opinión diferente. El mundo sería bastante aburrido si nadie estuviera en desacuerdo. Nuestras perspectivas y creencias únicas, permiten que el planeta siga evolucionando y avanzando hacia mejores soluciones. 4. Deja de esperar que los demás lean tu mente. Si bien algunas personas son muy intuitivas con los sentimientos de los demás, la mayoría no puede saber cómo te sientes o que estás pensando en un momento dado. Exprésate con claridad, para que los demás no tengan que adivinar tus pensamientos. Recuerda, la comunicación honesta y abierta construye relaciones más fuertes. 5. Deja de esperar que te apoyen cada vez que caes. Por supuesto, los buenos amigos y familiares te ayudarán cuando lo necesites. Pero no siempre puedes esperar que estén ahí para ti. Tal vez tengan sus propias luchas internas, y no puedan apoyarte en ese momento. Así que intenta comprender su punto de vista, y aprende a pelear tus propias batallas a veces. 6. Deja de esperar aceptación absoluta. No necesitas la aprobación de nadie. Tú vives por ti mismo, y si hay algo que te parece bien, no hay nada malo en ir a buscarlo, sin importar lo que alguien más tenga que decir. Tú no le debes a nadie ningún tipo de explicaciones. Mientras estés en paz contigo mismo, la falta de aceptación o comprensión de los demás no te molestará. 7. Deja de esperar que te traten como los tratas. A todos nos han enseñado a dar sin esperar nada a cambio. Pero se vuelve un poco difícil de practicar. Especialmente cuando haces todo lo posible por hacer algo por alguien, y no recibes ni el más mínimo reconocimiento ni mucho menos la gratitud de ellos. Tan difícil como es, nunca deberías esperar que te traten de la manera en que los tratas. Tal vez según ellos, te están tratando bien. Aprende a aceptar eso, y nunca esperes la reciprocidad de nadie, ni en términos de sentimientos ni en el trato con los demás. 8. Deja de esperar que nunca cambien. Las personas cambian con el tiempo según sus experiencias y circunstancias. No puedes esperar que a alguien sea igual toda su vida. Necesitan cambiarse a sí mismos para enfrentar lo que la vida les pone en el camino. Amalos y acéptalos por la persona que fueron, y también por la persona en la que se han convertido ahora. Incluso si no te gusta el cambio, sé considerado y afectuoso. 9. Deja de esperar que tengan todo bajo control. Las cosas pueden salir mal en cualquier momento. Lleva tiempo establecer el orden en cualquier cosa. Ten compasión por los demás, y comprende que la mayoría de las personas solo intentan hacer las cosas lo mejor que pueden. Ofréceles una mano cuando sea necesario, y no trates de controlar o castigar a otros por cómo manejan sus vidas. 10. Deja de esperar que compensen el amor que no logras darte. Todas las relaciones comienzan y terminan contigo. Así que realmente debes cultivar primero el amor dentro de ti, antes de recibir amor de los demás. Usar a los demás para llenarte de amor, solo te llevará a tener relaciones tensas y falsas. Pero si desarrollas una actitud más amorosa contigo mismo, te llenarás de relaciones hermosas y prósperas. Para terminar, recuerda, si quieres vivir la vida al máximo y apreciar las cosas tal como son, debes dejar de mantener expectativas altas hacia los demás. Si no lo haces solo recibirás decepciones. Mejor deja que las cosas sucedan en su propio tiempo. Hasta un próximo video.